Som com tú. Som estudiantes en un proyecto para conversar con dones impulsores del tercer sector. Som una comunidad de centenars de alumnos de la Universitat de València. Som com tú. Bueno, estamos aquí hoy en esta actividad complementaria que se marca dentro del proyecto de innovación docente com tú. Encuentros interdisciplinarios con mujeres impulsoras del tercer sector, como ya os había comentado en clase. Este proyecto en el que participan varios profesores y profesoras de la Universidad de València y otros grados, parte de la preocupación de sentimos que el alumnado de los grados en los primeros cursos, o sea, no hace falta que os esperéis a estar entre tercero y cuarto para empezar a pensar en posibilidades, implicaciones de las asignaturas, de las teorías, de todo lo que vemos en clase. No hace falta esperaros a la feria de empleo que se organiza cada año o hacer las prácticas del TFG para empezar a pensar en el futuro. Podéis ir ya planteando distintas alternativas y conocer lo que a veces hablamos de broma como en el mundo real, fuera del alza. Sentimos que hay y tenéis mucha información del sector público, del sector privado, lo cual es fantástico y estupendo, y son salidas muy lejísimas, y eso también es mundo real, pero, y aquí es donde entra el proyecto de innovación docente, sentimos, los libros del proyecto, que no tenéis tanta información sobre el tercer sector. Y eso es lo que nos ocupa aquí hoy, que contamos con Rosa Rueda, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy con nosotros, de la asociación Por Ti Mujer, y que colabora también en la entidad con la plataforma intercultural de España que ya hemos mencionado en clase más de una ocasión. La conducción de la entrevista va a estar a cargo, no mía, a mí ya me oís demasiado todas las semanas, aunque ahora menos, ahora que acabamos la asignatura. La entrevista está a cargo de tres compañeras de Alejandra, Julissa y Carmela. Muchísimas gracias también por haber aceptado y por el tiempo de estar aquí hoy. Así que, sin más, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas, y ya os cedo la palabra. Muchas gracias. Pues en esta mañana, como ha dicho Asbel, es un placer tener a una figura representante del tercer sector y de una organización que se ha dado a conocer a lo largo de los tiempos, desde el 2013, si no me equivoco, está presente la organización Por Ti Mujer, y nada, desde 2009, mejor aún, mejor aún, lleva tiempo. Entonces, nos gustaría saber un poco cuáles son las funciones que tiene la entidad, o sea, cómo lo trabajáis. Muy bien. Bueno, agradezco la invitación. Mi nombre es Rosa Rueda, soy psicóloga y secretaria general de la Asociación Por Ti Mujer y responsable de un área que llamamos el área metropolitana, que ahora os contaré de qué trata. A ver, Por Ti Mujer nace de la necesidad de un grupo de compañeras profesionales que migraron a España y pensaron en la necesidad de que las mujeres migrantes como tal o las personas migrantes como tal tuvieran un lugar de encuentro donde apoyarse mutuamente. Migrar no es fácil y así llegues a un país donde se habla el mismo idioma, no es fácil llegar. No es fácil con las dificultades que se viven día a día, sobre todo para poder tener esa inclusión real en la sociedad de acogida. Son muchos trámites burocráticos que te exigen para poder ejercer aquí como un ciudadano más de España. Empezando porque tienes que empadronarte, tienes que tener regularizada tu situación, tienes que tener una serie de condiciones que te impiden hasta que cumplas mínimo dos años, no puedes estar regularizado y ser una persona ya con un visado en el país y con un permiso de trabajo. Entonces, a raíz de eso, nació la necesidad de crear un espacio para encontrarnos y poder apoyarnos frente a estas situaciones. Y lo primero que surgió fue, o el primer municipio que tocamos puerta aquí en Valencia, fue Mislata. Mislata nos abrió la puerta en la Casa de la Dona y ahí empezamos como las primeras encuentros, reuniones, y realizamos una escuela de acogida, porque la escuela de acogida es decirle a la persona que acaba de llegar, mira, estos son los pasos, estos son los requisitos y esto es lo que te vas a encontrar y esto es lo que vas a hacer. Entonces, la principal función nuestra es brindar una atención integral a las mujeres, mujeres siendo el foco de atención a las mujeres migrantes en situación de precariedad, de exclusión social y sobre todo víctimas de violencia machista. Allí estamos nosotras centradas en trabajar con este grupo de mujeres, que puede venir cualquier mujer, por supuestísimo, pero la mujer migrante tiene más, le atraviesa una serie de circunstancias que le impiden estar bien en el país, por lo que os he ido contando. Entonces, ofrecemos una orientación en trámites o en aspectos en el área de psicología, para trabajar aspectos emocionales, para trabajar lo que es un duelo migratorio, que no es fácil llevar un duelo migratorio cuando tú estás aquí y dejas tu vida allá, o vienes a cuidar los hijos de alguna persona aquí sabiendo que no puedes cuidar los tuyos propios. Entonces, se vive una situación de duelo, que hay que trabajarla y se trabaja desde el área de la psicología. Brindamos la orientación jurídica, obviamente, que es allí donde muchos de vosotros podéis considerar, pensar en un futuro en la asociación PortiMujer, ¿por qué no? Trabajamos lo que es violencia machista, tenemos una unidad de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia sexual, trata o prostitución. Esta unidad lleva solo dos años de creada, entonces tenemos allí las psicólogos y las abogadas especializadas para esto. Y el tema de extranjería, la orientación de qué trámites o cómo hacer el trámite o qué me han denegado, qué puedo hacer, que me han abierto un expediente de expulsión, cómo puedo solucionarlo. Entonces, allí están las abogadas en temas de extranjería. Y por otro lado, las trabajadoras sociales trabajan todo lo que es la consecución y la derivación de ayudas sociales para las mujeres, además de todo lo que tiene que ver con la homologación de títulos y trámites administrativos. Y tenemos también un área dedicada al trabajo con los niños, los niños usuarios o niños de los hijos e hijas de nuestras usuarias. Entonces, la Asociación Portimujer brinda atención integral a mujeres en esos aspectos, pero no puede ser solo eso, solo atenderles. Creamos también una serie de proyectos que van encaminados al trabajo ya en sí, grupal con las mujeres. Hay un programa muy bonito que se llama Entretejidas. Lo primero que deben hacer las mujeres o las personas migrantes al llegar al país es crear redes de apoyo, entretejerse. Entonces, este programa Entretejidas intenta eso, que las mujeres encuentren un espacio donde trabajar su dolo migratorio y encontrar ese tipo de apoyo. Y hay otro grupo que se llama Círculo de la Palabra, que es el círculo que se trabaja con las mujeres que son víctimas de violencia machista y que son atendidas en la entidad para crear ese grupo de apoyo, para que tengan ese espacio de soltar y de poder en conjunto trabajar eso. Nace de la necesidad de combatir, ¿no?, de alguna forma las causas estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres. Intentamos trabajar por sus derechos humanos, por sus derechos en general y también, ¿cómo no?, por su dignidad. Es importante tenerlo a rasgos, a grandes rasgos, esas son las funciones que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos. Genial. Hemos podido escuchar que ustedes hacen muchas cosas y, sobre todo, pues el enfoque que tienen, que es bueno tener un enfoque específico para poder especializarse en ello, ¿no? Y, claro, abarcando todas esas funciones que hacen a diario, deduzco que hay inconvenientes, ¿no? Nos gustaría saber qué tipo de inconvenientes, si a día de hoy, pues, aún siguen teniendo los mismos que hace tiempo o ya poco a poco, ¿cómo los han superado? A ver, son casi 15 años de trayectoria. Los inicios no fueron fáciles, no fueron fáciles de llegar tú a un ayuntamiento, que son los que llevo yo, los ayuntamientos de la Horta Sud. Hemos llegado a Milata, Manices, Torren, Catarroja, Burtazot y donde nos abran la puerta. Hemos estado también en Pujol y hemos estado... ¿Hablo más alto? Sí, vale. Hemos estado también en Pujol y ¿qué dificultades encontramos inicialmente? Es que se le crea a una mujer, se le crea lo que dice una mujer migrante frente a su trabajo con las personas migrantes o con las personas en general. Los obstáculos burocráticos que a veces hay para poder llegar, en este caso, nosotros queremos llegar a las casas de las donas de los diferentes ayuntamientos y no es fácil que te abran un espacio. Que tengas un lugar donde nosotros atender a las mujeres porque hemos llegado a los municipios, porque muchas mujeres de las que nosotros atendemos están en ese riesgo de exclusión y a veces no pueden venir a Valencia. Entonces, nosotros nos trasladamos a los municipios para que puedan tener esa atención. Básicamente, eso es como lo que nosotros nos hemos encontrado. Llegar a estamentos, digamos, de la generalidad. Ya nosotros pertenecemos al Concel Municipal de la Dona, al Concel de la Dona de la Generalidad Valenciana. Estamos también en el Concel de Migración porque había un Concel dedicado a la migración y no había una persona migrante allí que pudiera hacer la voz de las personas migrantes y decir, oye, no, está pasando esto. Esto también hay que incluirlo dentro de la agenda política que aquí se menciona en este consejo. Y hemos incursionado bastante. Nos ha tocado también salir afuera, tocar las puertas afuera. Y pertenecemos a algunas plataformas europeas. En OU, que es una plataforma que trabaja contra el racismo. Estamos también en esa plataforma. En la plataforma Compi. Bueno, en muchas, en muchas. Pero, ¿sabéis que las entidades del tercer sector solas no pueden surgir? Nos tenemos que apoyar entre todas, ¿no? Entonces, de ahí la plataforma intercultural. De ahí que nosotros tengamos también contacto, pues, con Cruz Roja, Cepaín, Cáritas, para poder gestionar todo esto. Actualmente llevamos, en lo que va de este año, llevamos 18 proyectos. No sé ni cómo los llevamos, les digo sinceramente, pero han salido, han salido. Somos, en este momento, 18, el equipo de profesionales. Trabajamos 10 años inicialmente voluntariado, duro y puro. Sin ayudas, sin subvenciones, hasta que empezamos a aprender a hacer proyectos, porque no es fácil hacer un proyecto que tú presentes al IRFF, por ejemplo. Hay que, son exigentes. Tienes que dar, dar una justificación importante para que te puedan dar una ayuda. Y bueno, y afortunadamente, ahora las tenemos para poder hacer todo lo que os he ido contando. Pero inicialmente, no. Fueron 10 años casi sin contrato. Pero a partir de ahora, pues ya tenemos la posibilidad y tenemos los recursos, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos dos sedes en Valencia. Una queda delante del Estadio de Mestalla y otra queda detrás del Estadio de Mestalla. Pues ahí se trabaja todo lo que es la acogida. La acogida, la primera acogida para nosotros, una chica que llame al teléfono, que toque la puerta, es que me dijeron que viniera aquí, que me ayudaban. O he pasado por aquí, dice, por ti mujer, ¿esto qué es? Le hacemos una pequeña entrevista, pero valoramos, ¿no?, sus necesidades. De allí derivamos si necesita algún tipo de orientación en psicología y jurídica o no. Esta chica lo que necesita es trabajo o lo que necesita son redes de apoyo. Una vez hecha esa primera acogida, pues ya se deriva a los diferentes proyectos que llevamos. Tenemos un programa que ya tiene unos seis años de continuidad y es el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista. Y también discriminación de género. Es como nuestro centro principal. Y desde hace dos años, he contado que es la Unidad de Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Para las mujeres migrantes les es difícil, ¿no?, de tocar puertas. Y más si está en una situación irregular, no va a ir a pedir ayuda porque de pronto le pueden dar una expulsión por ello. Pero, afortunadamente, el tema de la ley de extranjería ha ido cambiando. Y ya hay unas posibilidades de que si yo como mujer migrante estoy aquí en situación administrativa irregular y soy maltratada, puedo denunciar. Y eso no me da un expediente de expulsión. Al contrario, la denuncia me permite regularizar mi situación mientras dure todo ese proceso del juicio y de todo lo que tenga que ver con ello. Y pensando en eso, pensamos, nosotros deberíamos de formar a personas que estén sensibilizadas con esta situación de violencia. Y hemos creado un programa que ya es el tercero que hacemos este año, que son las promotoras comunitarias para el acompañamiento de mujeres que sufren violencia. Entonces, vienen estudiantes, vienen abogadas que también les interese sensibilizarse en eso y les formamos para ello, para que puedan acompañar el día de mañana una mujer que tiene miedo de ir a denunciar o que tiene una cita con el abogado o que tiene una cita con el juez o que necesita ir al médico porque su situación es tan, la bloquea de tal manera que necesitamos formar a personas que la acompañen. Y hacemos lo mismo con el voluntariado. Tenemos muchas mujeres voluntarias, las formamos y lo llamamos voluntariado especializado en violencia machista. ¿Por qué violencia machista? Porque es la mayor problemática que viven las mujeres, nosotros las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Y más aún, si cabe, la mujer migrante lo sufre doblemente por todas las circunstancias que la atraviesa. Está en situación irregular, es extranjera, es víctima de violencia. Entonces, le es mucho más difícil. Ya les he ido contando más o menos, pues, programas y que aquí los tengo, son 15, 18, los conté ahora. A ver, tenemos la línea de trabajo que es violencia, que ya les he comentado, violencia e igualdad. Entonces, ahí están los centros de atención a mujeres propiamente que sufren violencia. Contamos con el área de inmigración e interculturalidad. Entonces, ahí trabajamos todo lo que es la interculturalidad, la integración a la sociedad de acogida y todo lo que es... Hay un programa muy bonito, que eso sí se los tengo que contar. Se llama Gastrodiversas, interculturalidad estratégica en clave de género. Qué nombre más largo y tan raro, ¿no? A ver, gastrodiversa es gastro de gastronomía, diversa de diversidad. Ahora, sabemos que la economía de Valencia y de España es la restauración, ¿no? Y la hostelería, la comida. Entonces, las formamos en ese sentido. Traemos chefs especializados para que les den una formación, ¿vale? En la cocina mediterránea, en la cuina de la albufera. Y este año nos vamos con la cocina Nikkei, que es la unión de... La fusión de japonesa con peruana, ¿vale? Sí. Y salió maravilloso. Ellas escuchan, ellas practican, ellas miran, pero ellas traen algo profesional de sus países de origen. Y realizamos un masterchef intercultural con jueces y ellas se inventan unas recetas divinas haciendo esa fusión, ¿no? De la comida que traen de su gastronomía con la de aquí. Y la posibilidad de estar insertadas laboralmente. Y este año nos cogieron dos chicas de ese programa. Entonces, eso nos da a nosotros una inmensa alegría. Y también el catering intercultural. Las formamos en todo lo que tiene que ver con el catering, para que puedan trabajar, bien sea en la área de restauración y hostelería. Entonces, reciben todo lo que es el ayudante de cocina, manipulador de alimentos, servicio en mesa, porque es una salida laboral importante también para ellas. Entonces, eso es como el área de formación que tenemos en la parte de interculturalidad. Y la inserción laboral es muy importante también para nosotros. Pero es que les estoy contando y yo no les dejo cómo hacer la pregunta. Bueno, también nos interesa saber cómo ha llegado usted a trabajar en esta entidad. Cómo se dio la formación de la entidad y cuál es su formación profesional. ¿Cuál ha sido su trayectoria personal, además de la de la entidad? Ya que a lo mejor hay gente aquí interesada en entrar en entidades. Bueno, yo vengo de Colombia y en el año que me vine de Colombia, que fue el año en que tú naciste, la situación de Colombia estaba muy difícil, ¿no? Ahora también, pero en aquel entonces era difícil vivir en el país. Y yo trabajaba en una entidad y era la jefe de selección de esa entidad, pero muy sensibilizadas con la parte social, ¿vale? Y al llegar aquí, a ver, si tú no homologas el título, pues no puedes ejercer como tal. Y empezar ese arduo trabajo de encontrar empleo, de esperar la homologación, que ahora se tarda menos. Por aquel entonces, imaginaros, en el año 2000 eso se tardaba un montón y tal. Y casualmente me fui a vivir a Mislata y pasé por la casa de la dona. Y yo, bueno, ¿qué será esto aquí? Entré, pregunté y empezaba la asociación Porti Mujer. Y me ofrecí como voluntaria. Oye, yo puedo dar charlas, dar todas las charlas sobre bienestar emocional o lo que queráis, pero necesito hacer algo porque en casa me voy a enloquecer. Mi marido se encuentra trabajo fácil, pero mientras tú no homologues y hagas cosas... Y así llegué yo a la asociación Porti Mujer. Y empecé este camino desde hace 12 años con la asociación. Entonces, y las compañeras que estamos allí, las que iniciamos, éramos dos psicólogas, una economista y dos trabajadoras sociales. Y seguimos. Nos llaman las viejas, pero bueno, porque este legado se lo estamos dejando a toda la gente joven que tenemos ahora allí contratada, porque no vamos a quedarnos allí siempre, ¿no? Entonces, eso. Y tenemos también la oportunidad de trabajar con alumnos de Erasmus que vienen de Italia, de Alemania, a trabajar con nosotros, a hacer esa práctica, a veces de seis meses, y alumnos, obviamente, de aquí de Valencia, de las universidades, o de los IES que trabajan todo lo que es de igualdad y promotora y de promoción de la igualdad. He entendido que usted se encarga de los ayuntamientos, de las entidades y los ayuntamientos. Entonces, ¿su función en la entidad es conseguir donaciones o subvenciones de los ayuntamientos? Sí, a ver, hacemos como se llama el lobby, ¿no?, de contarles. Nosotros en los ayuntamientos participamos en algunas convocatorias que el ayuntamiento como tal abre. Le hablo de Milata, de Manices, de Torren, y nos presentamos a esa subvención y nos la pueden conceder o no. Bueno, con respecto a lo otro, entonces ya vienen las ayudas y las subvenciones de las grandes a donde nos presentamos todos, ¿no? Desde Cruz Roja, Cáritas y todos nos presentamos a estas subvenciones, tanto de la Generalidad Valenciana de Valencia y también a nivel de Europa. Yo directamente no me dedico a conseguir eso, sino que nuestra presidenta, que es Lucy Polo, hace ese lobby europeo y viene. Mira, salió esta convocatoria a presentar y tenemos una compañera que lleva todo lo que son los proyectos, que es una pesa, como digo yo, y nos conceden. No siempre, pero nos conceden en la mayoría. Tenemos una gran satisfacción que la recibimos hace poco y es el premio de las meninas. Ese premio no se lo dan sino a las grandes entidades y nosotros somos una cosita así de pequeña, frente a Cepaíno, Cruz Roja, y eso lo da desde la delegación de gobierno y lo dan a las comunidades autónomas. Y este año nos lo consideraron a nosotras y nosotros no creíamos que tengamos como ya ese posicionamiento, digamos, no aquí en la comunidad valenciana. Pertenecemos también a la plataforma que se llama la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que su sede es Madrid y nosotros también hacemos parte de ella. Hemos cruzado y también pertenecemos a una federación de asociaciones en Tenerife. Entonces, es irse moviendo, ir haciendo esos convenios de colaboración, esas estrategias de apoyo, las que te permiten mantenerte y seguir adelante. Y hablando acerca de esa satisfacción que han recibido hace poco para continuar esta línea, nos gustaría saber, aparte de ese reconocimiento, ¿qué otras satisfacciones o momentos duros han vivido con la organización? ¿O usted como trabajadora de la organización, sus compañeras, las fundadoras? Sí, a ver, momentos duros los vivimos a diario, por las historias de vida que nos llegan de algunas chicas, que muchas veces llegan con lo opuesto. Y tú te ves completamente que no puedes hacer nada, tú no le puedes solucionar. Y se llama, y derivamos a los servicios sociales. ¿Qué ha pasado? Que los servicios sociales nos llaman a nosotros, y me han llamado a mí, a la trabajadora social. Necesitamos una habitación para una chica. Yo le digo, ¿cómo? ¿Qué me estás preguntando? Si tú eres la que tienes el recurso de habitabilidad para mujeres que están en exclusión, ¿me lo preguntas a mí? Entonces, no se entiende eso, ¿no? Pero, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y tocamos muchas puertas. Hay que derivar constantemente a los servicios sociales, a las otras entidades que también trabajan con el tercer sector de la migración, pensarán, ¿solo migrantes? No, no. Nuestro foco de atención son ellas, ¿no? Pero aquí puede tocar, puede venir cualquier persona a tocar la puerta de la asociación Portimujer. Y otra pregunta en esa línea, ¿cómo ha sido el recibimiento de esas otras entidades, otras asociaciones, al ver que ustedes recién comenzaban en el pasado? ¿Han querido asociarse? ¿Tal vez no? ¿Les ha costado convencerlos? No, no, no. La verdad es que no. Cuando muchas entidades tienen un objetivo común, no es complicado. O sea, no existe competencia, diría yo. Trabajar con las personas no debe ser de competencia. Las satisfacciones de las que hablábamos, esos reconocimientos, o que el día de mañana una chica que llega así, que llega cerrada en sí misma, que no te habla y salga sonriendo porque ha estado en el curso aprendiendo valenciano, siempre les hemos dicho, a donde fueres, haz lo que vienes. Entonces, eres tú quien se tiene que adaptar a la sociedad y no la sociedad a ti, ¿vale? Entonces, las satisfacciones las vemos día a día, como las tristezas también día a día, pero tenemos que estar ahí para ellas, ¿no? Y ahora, ya para finalizar, yéndonos por un lado más profesional en cuanto a nuestros compañeras y compañeros, hemos visto que hay muchos egresados de la Universidad de Valencia trabajando con la Asociación Porti y Mujer, y nos gustaría saber cómo es que se puede lograr trabajar con ustedes o con diferentes asociaciones, pero en este caso contigo, con Porti y Mujer. Coincidan con la motivación que nos lleva a nosotras a trabajar, ¿no?, con la entidad. Enviar vuestro currículum a la entidad a través de la página web. Hay un espacio, hay un espacio para voluntariado, ¿vale? Y hay otro espacio que es contacto, arroba, asociación Porti y Mujer, y allí podéis enviar el currículum, o que queréis hacer una pasantía, una práctica. Siempre son bienvenidos los estudiantes, tanto de la Universidad de Valencia, como vienen de los institutos que están estudiando todo lo que es promoción de la igualdad. En fin, nosotros tenemos, si se puede, cabida para todos. El que tenga ganas y se sensibilice, digamos, con esta atención que nosotros brindamos, por supuesto. Pues, muchas gracias por la entrevista. Ahora damos paso, ¿no?, al profesor. Y muchas gracias, como iba a decir mi compañera, que la he cortado, pero muchas gracias por toda la información. A vosotros, por la invitación. Y por vuestra labor. Por la invitación, las puertas distintas. Bueno, nada, simplemente ya he cerrado. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, José, por este tiempo. Muchísima más interesante que cualquiera de mis clases, he de decir. Por lo menos para mí. Muchísimas gracias también a las tres por la conducción de la entrevista. Y nada, un gusto y cualquier cosa, aquí estaremos. Y seguro que quien quiera tener más información, bueno, además de tenerla aquí hoy con nosotros, tenéis la información que os la he enviado por correo de la asociación y demás. O sea, que de nuevo, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.